Bueno, vamos a desarrollar ya este tema lamentable, de terror, lo que pasó con una chiquita de tres años. Alexis Avero está en la zona... Sí, terrible, terrible. Al responsable hay que castigarlo con la máxima pena posible. Está detenido ya, entiendo. Ah, bueno. Alexis Avero le está dando seguimiento a este tema, está en la zona de Ñembo. Hola Alexis. Alexis Avero le está dando seguimiento a este tema. Ustedes también, mejor que nadie lo saben, Silvio y Aníbal. Una persona detenida en base al testimonio inclusive del entorno cercano, familiar, ya que habría ciertos antecedentes previos. Pero ya estamos en compañía de la doctora, la fiscal Avila, acerca de este hecho. Primeramente usted mencionaba con anterioridad, Fiscala, que existe una patología de la niña, que primero se descartaba la posibilidad de que se enmarque en esa patología de la niña. Bueno, la misma tiene un cuadro clínico que motivó la intervención médica. Y como le dije, a partir de ese momento se ubican, o sea, se tienen hallazgos que son compatibles con un abuso sexual. Esa es la situación que origina la intervención del Ministerio Público. Ya. Es una niña que tenía, como se dice, dificultades para evacuar. Así es. Ella tenía ese problema que es congénito y eso hace como que aparentemente en principio la madre no haya advertido ciertas situaciones que venían ocurriendo ya en su vivienda. ¿Qué es lo que nos conduce al ahora aprehendido y sospechoso fiscal? Como usted mencionó, existen algunas informaciones que hacen alusión a que no sería la primera persona que fue víctima de él, incluso en el entorno mismo de la vivienda. Hay una información que estamos por confirmar que es con relación a la hermana de la niña, quien también habría tenido algún planteamiento de realización de ese tipo de acto sexual y otro pariente también cercano. Supuestamente él le iba a enseñar cosas, ¿no? Sí, el planteamiento hacía alusión a que ella realice actos y que él le iba a observar y que también le iba a enseñar cómo realizar cierto tipo de actos. ¿Este hombre qué edad tiene? Y la persona tiene 48 años. De un vínculo, del entorno familiar cercano. Así es. Forma parte de la familia y el vínculo que existe con la niña sería el abuelo, en este caso. ¿El abuelo del niño? Así es. Porque sería el abuelo del padrastro. No, el abuelastro serían los términos así más claros. Más claros. Ahora, fiscal, ¿a qué aspectos están analizando ya para una posible imputación? ¿Unos testimonios más? De hecho, en este momento está declarando la persona que actualmente es la pareja de la señora, de la mamá de la niña. Hemos realizado varias diligencias en el transcurso de la mañana, por supuesto, priorizando la parte técnica, científica, la parte de la extracción de material biológico. Y otras diligencias más que tenemos previstas con el transcurso de las horas. Ahora estamos priorizando también la declaración indagatoria de la persona sospechada, la remisión de los elementos que hemos recuperado con la intervención de la médico forense. Entonces, tenemos un plazo también que cumplir y en eso estamos. No obstante, sin perder de vista que vamos a realizar otras diligencias. ¿El informe médico data de que las lesiones son muy graves? El informe médico de manera contundente y categórico menciona la existencia de un abuso sexual crónico que sufrió la niña. ¿Qué es crónico en este caso? Y crónico en el sentido que genera el riesgo de vida para la niña. De hecho, que ella está en este momento bajo asistencia respiratoria, tiene un shock séptico generalizado, tiene hemorragia, edemas. Así es. Fíjala, cuando toma el caso, ¿qué siente? Perdón que lo haga una persona, pero nos sorprende a todos. Una criatura, la lesión, la magnitud, genera mucha impotencia. Nosotros no solamente recibimos la parte fría, digamos, la parte documental, sino hemos tenido una apreciación directa de la lesión de esta niña. La hemos visto luchar, está luchando de hecho por su vida. Y eso recae bajo la sensibilidad de cualquiera, genera un impacto. Todos somos padres, somos hijos, hermanos. Es una niña que de por sí está en estado de vulnerabilidad. Indefensa, que haya sido víctima de este tipo de hechos, merece la reacción enérgica de la sociedad rechazando este tipo de hechos. Y obviamente debe acreditarse la participación de esta persona y de quien fuera que sea sancionada por una pena aleccionadora. Fiscal, ¿a él lo detienen agentes de investigación de delitos? La persona sospechada fue detenida por agentes de investigación de hechos funibles en el área central. ¿En la ligada como se le conoce? Así es. ¿Por qué ellos intervinieron? Nosotros pedimos la colaboración de ellos para que Trabasco ayuden con nosotros. Apenas hemos recibido la información. El hecho ocurre en la zona de una comisaría donde no tienen una cantidad de agentes que puedan... ¿Es una comisaría muy alejada ya inclusive? Una pequeña comisaría. Entonces necesitábamos avanzar en la investigación, entonces pedimos la colaboración de ellos para que coayuden en la investigación. Y tal es así que eso posibilitó que en el transcurso del mediodía ya se proceda a la detención del DL. ¿En la misma ligada? En su sitio de trabajo, luego de haber recibido el testimonio de la madre y el padre de la niña. Basado en esos elementos que sostienen la decisión de privarlo de su libertad, obviamente se proceda a eso. ¿Hablamos de este entorno y nos centramos en esto fiscal en el sentido de que una niña que no salía, estaba bajo cuidados? ¿Es una familia numerosa? Según entiendo, la familia está compuesta por cinco personas. Los hechos de abuso generalmente ocurren en el entorno familiar. La mayoría no. Más todavía cuando hablamos de una niña que permanece en su vivienda, o sea, no es posible que ocurra, de acuerdo a las circunstancias del caso, que ocurra fuera de la casa. Entonces, primero se aborda el entorno familiar, se realizan las averiguaciones y luego, de hecho, una vez que insistimos en el interrogatorio, hemos advertido de que existen elementos que apuntan a la participación del abuelo. ¿Del abuelastro? Del abuelastro. ¿Fiscala lo va a imputar? Así es. ¿Aleguien? Así es. ¿Quiere decir que los elementos son relativamente contundentes? Y los elementos nos permiten incorporarlo a él como procesado en la investigación. Aníbal sigue. Ya les escuché la fiscal también. Sí, antes que nada, saludos a la fiscal Avila. Ahora, ¿quién radica la denuncia? Para precisar nomás, doctora, ¿quién radica la denuncia? ¿Cuándo se radica? ¿Cuándo habrían ocurrido los hechos? ¿Y cuándo habrían ocurrido los hechos? ¿Cuándo habrían ocurrido los hechos? Bueno, la información sobre la existencia del hecho llega a través de la comisaría de la zona. Pero, luego de la intervención médica. O sea, son los médicos quienes comunican a la comisaría de que existen sospechas de un abuso sexual grave en esta niña. Una consulta a la niña. Cuando esta niña estaba ya en el hospital de clínicas para la intervención quirúrgica. Ah, ya. Porque ella tenía un problema congénito del cual tenía que operarse. Y ahí los médicos detectan. Así es. Así es. Ahora, Fiscala, no sé si entendí mal dentro de esta situación grave y de terror realmente. ¿Estamos hablando de abusos reiterativos o no? Esa es la sospecha también de que serían distintos episodios que se mocaron a ese nivel de lesión que ella tiene. Ahora, contra la madre o contra los padres. ¿Usted no va a abrir alguna eventual causa por violación del deber de cuidado? Sí, no desconocemos ese aspecto porque, de hecho, durante toda la entrevista con la misma nos hemos percatado de algunas incoherencias, de algunos datos que eran como cambiantes en la misma. Pero, por el momento, el cumplimiento de lo que nos exige la norma en el plazo va apuntando al autor del abuso. Desde luego, la tenemos a ella incorporada también como parte de la investigación. Y sin desconocer ese hecho punible que usted menciona. Ahora, Fiscala, ¿y con relación a la hermanita que también pudo haber sido víctima? ¿Qué se sabe o qué se está indagando al respecto? ¿Qué se sabe o qué se está indagando al respecto? La hermanita en este momento está en sede de clínicas forense, está siendo inspeccionada por el médico forense de turno. Va a ser asistida también con la psicóloga forense del Ministerio Público. A partir de esa información de que ella supuestamente sería víctima también de esta persona. ¿Sería víctima también? Así es. Ahora, ¿qué edad tiene ella, perdón? La otra hermanita. La niña tiene 10 años. 10 años. Ahora, Fiscala, ¿usted pudo notar algún cierto trastorno en la persona que ahora está siendo indagada? Porque particularmente considero que definitivamente tiene que uno tener algún cierto, algún problema como para semejante caso, ¿verdad? Sí, de hecho que las personas que realizan este tipo de hechos siempre son evaluados por el ámbito psicológico y por los psiquiatras para establecer su perfil, ¿verdad? Es lo primero que uno piensa cuando alguien atenta contra niños, cuando nuestra energía negativa va dirigida a personas que son inocentes o que son vulnerables, evidentemente pensamos en que hay un elemento que no está bien dentro de su sentido, ¿verdad? Y eso seguramente va a ser explorado por gente entendida en la materia. Ahora, ¿usted personalmente le va a tomar esa declaración indagatoria a este sindicado o, digamos, va a hacer esa labor algún asistente de la Fiscalía considerando, digo, el hecho gravísimo? Señor, acostumbro a realizar los actos personalmente y más aún cuando estamos ante un hecho grave donde yo, así como lo hice hoy, personalmente he percibido el estado de salud de la niña y más que nunca es importante también realizar ese acto personalmente como es mi obligación. ¿Ahora va a recibir otro informe sobre el estado de salud de la niña? ¿Perdón? ¿Ahora va a recibir otro informe? Está siguiendo muy de cerca el caso. Nosotros estamos en contacto con la directora, con la jefa de la sección pediatría del hospital de clínica, quien nos informa constantemente del estado de salud de la niña a partir de que tomamos conocimiento. ¿Cuánto fue el último reporte? Al mediodía de esta mañana. Así es. Tenemos el historial clínico, tenemos todos los informes. Doctora, ¿cuáles serían los hechos imputados probablemente a esta persona y cuál es la expectativa de pena? De hecho que nuestro punto de partida es el abuso sexual en niños y el código del artículo 135 habla de un marco penal que va hasta los 20 años de acuerdo a los agravantes. De hecho que de entrada estamos hablando de un hecho bastante grave donde hasta este momento estamos hablando de un riesgo de vida de la niña también, ¿verdad? Que nos lleva a analizar otro tipo penal también. Sí, evidentemente. ¿Cuándo ingresó la pequeña a la unidad de terapia intensiva, doctora? ¿Cuándo ingresó la próxima a la unidad de terapia intensiva, doctora? Anoche. 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 Ahora la chiquita, la otra niña, la de 10, después de esa revisión médica, ¿a cargo de quién va a quedar, doctora? ¿A cargo de quién va a quedar, doctora? Justamente la pregunta viene muy oportuna para mencionarle que esta mañana hemos pedido la intervención del defensor público de la niñez de turno a fin de que verifique esas, o sea, sea a cargo del ámbito tutelar. Porque cuando apuntamos a que existiría una responsabilidad de la madre, también estaríamos hablando de la posibilidad de la privación del ejercicio de los derechos que guarda en relación con la patria potestad. Bueno, doctora Iris Ávila, muchas gracias. No sé si Aleix y el compañero tienen alguna otra pregunta. No, no sé si Aleix y el compañero tienen alguna otra pregunta. No, completito Aníbal Silvio, en el sentido de que ya quedó bastante descrita la situación, el contexto y finalmente lo lamentable y grave del caso. Sí, señor. Y lastimosamente no se puede dar siquiera la identidad del sindicado. Bueno, gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Gracias, doctora. Y gracias también a la gente fiscal. Hasta luego.